El coronavirus ha cambiado definitivamente nuestra vida de una u otra manera y por quiero decirlo ha truncado incluso hasta sueños. Pues sí, la verdad sí, fíjate, hoy le vamos a presentar la historia de un seleccionado de fútbol playa a quien el COVID-19 le ha afectado de una manera muy particular. Vamos a ver. Luego de recorrer varios kilómetros por la carretera el litoral, llegamos a Puerto Parada, donde nos esperaba un joven con sueños y metas claras, apasionado por el deporte. Para llegar hasta su hogar tuvimos que recorrer el inmenso mar. Al llegar a la isla San Sebastián nos trasladamos en un pícap, porque desde el muelle hasta la casa de este joven talentoso hay un largo trayecto. Minutos después llegamos a la casa del campeón de la arena, Exxon Perdomo, jugador de la selecta playera. La emoción que en cada partido Exxon junto a sus compañeros de fórmula nos hacen vivir es inigualable. Y cada vez que pisa la arena, lo hace pensando en todo el esfuerzo que le ha costado llegar hasta donde está y todo lo que aún le falta por lograr. Me dio una alegría en mi corazón, me enamoré de fútbol playa, en ver a los muchachos que salían las lágrimas, en ver lo orgulloso que se sentía uno de ser de El Salvador y en ver a los muchachos que triunfaron en este cuarto lugar. Uno se enamora de todo eso y un día yo dije que me iba a proponer a hacer las cosas bien y que algún día iba a estar en la selección y gracias a Dios me dio ese momento. Disfruto mucho lo que es estar en la selección, me gusta el fútbol playa. Exxon fue electo mejor jugador joven del campeonato fútbol playa con CACAF 2019, que se celebró en Puerto Vallarta, México, pero hoy es uno más de los afectados por el coronavirus y las medidas para evitar su avance. La preparación se ha visto interrumpida, tanto así que hoy fue la primera vez que tocó pelota en mucho tiempo. Teníamos un objetivo, pues, quedar campeón en este torneo, ese era el objetivo de los compañeros, de todos, pero lamentablemente no se dio. Dios tiene un propósito, él sabe por qué, pues, era de echarle ganas en el torneo. Él se dedica a la pesca artesanal para sobrevivir y debido a la cuarentena domiciliar no trabaja como de costumbre. Y eso le ha generado problemas para obtener ingresos y llevar la comida a su hogar. No podemos salir a pescar también a mar afuera, porque cuando se sale se va a simbrear, a agarrar lo que es magre, marco. Porque el pescadito, ese producto se saca seco, así que los patrones de allá afuera no quieren ese producto, no se lo quieren a los patrones de aquí, de nosotros, así que por ese motivo no podemos salir nosotros a pescar a lo que es al mar. Salimos a rebuscarlos, aunque no es mucho lo que se gana, es poco, pero por lo menos para comer también de ahí sobrevive uno para freír su pescadito. Además de no poseer casa propia, el joven jugador carece de energía eléctrica. Una de las mayores necesidades que tenemos de la energía eléctrica, lo hicieron el presupuesto, aproximadamente se van de 2.300 a 2.400 dólares, y nosotros no alcanzamos la cantidad para ponerlo. Con imágenes de Elvis Martínez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.